Ladies and gentlemen, señoras y señores, vamos a hacer un pequeño cambio porque yo he aprendido una nueva canción esta semana en el piano y quiero compartirlo con ustedes. Sobre todo esta semana ha sido una semana tan especial y también a través de esta canción pues ha sido aún más dulce y sentimental para mi primera visita a Colombia. Lo dedico a ustedes. Gracias. 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 con la canción de los Beatles viene mucho más hay música todo el día y lo veo fantástico ahora nos toca a nosotros poder disfrutar de la música va a ser una canción de los Beatles pero no me acuerdo del título así que lo voy a cantar y luego ya veremos pero antes de hacer antes de hacer la canción queremos dar las gracias a los organizadores de este festival maravilloso que nos también ha ayudado a venir de Holanda gracias por su invitación de traernos aquí muchas gracias y a ustedes por venir hoy oh claro, otra cosa los técnicos de ese sonido que están trabajando duramente y de luz primero creo que es backline.net y luego sonidos serrán muchas gracias que están por ahí pero aquí gracias bueno, vamos para allá yesterday yesterday all my troubles seem so far away Now it looks just though they're here to stay Whoa, whoa, I, I believe in Yeah, yeah, yesterday 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 Oh, yesterday All my troubles seem so far away Yesterday Now it looks like we're here to stay Oh, 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 I believe in yesterday Oh, 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 I believe in yesterday Oh, 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 oh I'm not half the girl I used to be No, I'm not There's your shadow hanging over me Oh, yes, dude, and you know that he shouldn't be Tell me why, why he, he had to go I don't know, y'all know He really never said, he didn't say Maybe I, I said, something wrong now I know But yesterday, hey, yesterday It was such an easy game to play Now I need, now I need a place to hide away Oh, why I believe yesterday Oh, I feel, I believe yesterday Oh, I, I believe, I feel, I believe Oh, I feel, I feel, I feel, I feel I feel, I feel, I feel, I feel, I feel Yeah, yesterday, yesterday, yesterday Love was such an easy game to play Oh, no, I need to play some space to hide away Oh, I feel yesterday Ya estaré, oh, oh I, I believe in the end Ya estaré, oh, I, 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 I believe in the end Ya estaré ¿Me hiciste a dar un aplauso para mis tres chicos, mis amores de piano? ¡Fumóleda! La batería, Enrique Tirpi Aplausos 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 Me llamó de boca taza siempre A, 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 a Moon Glen, Rúth verse Aplausos Ya, 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 ya ¿Dónde está el aplauso de Barranquilla para esta extraordinaria mujer? Una voz elegantísima y soberbia. Damas y caballeros, que Barranquilla clame y aplaude fuertemente a Débora Carter y su grupo de muchachos. Que se escuche el aplauso fuerte para ella. Ha hecho un juego de voz impresionante, un dominio de voz y de escena único nunca visto en el festival. Débora Carter desde Holanda.